El equipo argentino de Copa Davis se entrenó en el país previo a su partida de este jueves hacia la ciudad de Sevilla donde a partir del 2 de diciembre disputará una nueva final contra España. Luego del entrenamiento, Juan Martín del Potro y el capitán modesto Tito Vázquez hablaron sobre las chances de derrotar al Verdugo de 2008 y que esta vez la ensaladera quede en manos argentinas. Creo que todas las finales son diferentes, creo que lo único que tiene de igual es el rival, que es contra España, va a ser de visitante en otra superficie y bueno, ya quedan pocos días, estamos con ganas de estar en España, de empezar a entrenar allá y llegar lo mejor preparado posible. En Davis creo que nunca jugué, nunca jugué en dobles y me gusta, me gusta jugar dobles, en el circuito estuve jugando estos últimos torneos para, por llegado el caso, estar un poco preparado, pero creo que Argentina también tiene doblistas que pueden llegar a jugar mejor que yo, pero bueno, el capitán decidirá. Creo que al ser favorito es una presión extra que pueden sentir, pero nosotros también estamos con la presión de que nunca ganamos ninguna Copa Davis, que la queremos ganar, que tenemos otra chance, pero creo que es una presión linda y para disfrutarla. Estar en la final significa mucho también para nosotros y para el tenis argentino, para los jóvenes, para toda la gente que sigue el tenis y no hay que dejar de pensar que estamos en la final después de casi tres años y es muy meritorio también. Estar tranquilos y saber cuáles son nuestros puntos fuertes, aumentarlos y los débiles, tratar de equipararlos con esos puntos fuertes que tenemos, sabemos cuáles son los de España y cuáles son tal vez algún punto débil que ellos puedan llegar a tener y tratar de apuntar ahí, pero creo que como contra Serbia tenemos que pensar más en nosotros y en el rival. Obviamente se ha tomado con mucha responsabilidad esta final, están todos tratando de llegar lo mejor posible, están entrenando doble turno intensamente las últimas ya dos semanas, obviamente sabemos que es un partido sumamente difícil, digamos que dentro de lo que es cancha de tierra, tanto Nadal como Ferrer están entre los huesos más duros de roberlo, la prueba está en el ranking mundial que tienen, así que creo que entre todos los partidos que hemos tenido hasta ahora probablemente sean más duros. Los muchachos lo saben, vamos a entrar obviamente entrenados con la humildad correspondiente y bueno, ojalá que el primer día se le pueda ganar a Nadal o a Ferrer, son los dos muy duros, uno a veces piensa que ya lo descarta Nadal, el número uno del mundo en polvo y uno se olvida de Ferrer, que Ferrer es un gran jugador y lo está demostrando. Es muy fácil hablar desde el punto de vista utópico e ilusión, uno no sabe lo que es el desgaste físico en una cancha de tenis de 4 horas en un single y tener que jugar al día siguiente, la utopía con figuritas, preguntas que lindo que este pibe jugara 3 días seguidos al 100%, estudiar todo perfecto, todas esas cosas que uno hace sin saber las cosas que están sucediendo, el desgaste físico, una mínima molestia, una lesión, una ampollita, yo creo que Juan Martín en algún momento de la historia es un tipo muy joven, va a poder jugar los 3 puntos para Argentina, yo creo personalmente en esta situación no lo descarto, pero jugar con un tipo como Ferrer que es durísimo, para jugar un doble y para jugar con Nadal el tercer día me parece que es un poquito exagerado desde el punto de vista físico y humano. Gracias por ver el video.